Vale, ya estamos en el GCPD Que tenemos para hacer la misión principal Y darle el antídoto a Frisk Para que profese La cura Y como era de esperar, obviamente Nos estaban aquí los guardias de Joker Esperando Vale, se ve que Por lo que estoy viendo de los audios De los villanos Se ve que están intentando de alguna manera Acorralar a Frisk, obviamente Para el tener la La cura para el Joker Porque obviamente también el Joker Hay que recordar que también tiene esa enfermedad Se está muriendo, aparte de Batman Obviamente Y tiene la misma enfermedad que Batman Y también quiere la cura Entonces básicamente ahora digamos Harley Quinn Era que gobierna a esta banda Ya que el Joker está ahora mismo enfermo ¿Vale? Vale Y ya digo que este juego está muy bien Esto de la relación Batman-Joker Está genial Me atrevería a decir que incluso Mejor hecha que el cómic de Kevin Joke Eso es mucho Vaya, que me matan Vaya por Dios, en serio Pero me atrevería que está A decir que está mucho mejor hecha Como veis el Joker Está fatal O sea Estoy aquí para proteger a Gotham Lo voy a hacer muy bien Como veis yo que está muy mal O sea Está muy enfermo La piel se le cae a cachos Partidamente O sea que Hay que darse prisa Porque Batman también se está empezando a debilitar A ver Empezamos desde aquí Vale Creo que había que ir primero A por al menos alguno del escudo Y ya tumbarle Vale Le tomamos también que ver Que eso nunca lo había contado Pero también Aunque otro tío tenga el escudo Si Es lo que va a pasar ahora mismo Otro tío igualmente puede coger ese escudo O sea que Realmente se da un poco igual Vale Pero O sea A mí creo que De los tíos del escudo Son los que Creo que para mí al menos Son los De los más molestos Yo creo Vale Ya he renunciado A mejorarme más la coraza Así que Ese O sea que digamos Es que es que Es que es que Es que es que O sea que Quería no me a jugarme más la coraza Vale O sea Es así Digamos También se hace más Más difícil el juego Y creo que está más entretenido Vale O soy muy malo Con los combos De ataque ¿Eh? Pero o sea Vaya Estoy muy Porque muy mal ¿Eh? Muy mal Me quedan solo Tres franjas de vida O sea Con tres golpes Muero Vale 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 Lo tumbamos Hay que ¿Lol? ¿En serio? He recuperado toda la vida ¿Lol? Vale Vale Creo que ya están todos ¿No? Ah no Aunque ya uno Vale 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 Ahora ya vamos A darle la cura a Freeze Eh Yo no voy a hacer nada De lo que va a pasar Pero si creo Eh O sea Si creo lo que va a pasar Que si Eh Si que creo lo que va a pasar Yo ya me lo estoy imaginando Ahora mismo Esto puede ser muy hardcore Vale Esa parte Si es lo que creo que va a pasar Este muy interesante Esta parte Si Muy interesante Si si Es lo que va a pasar No No digo nada No digo nada Pero esto Esto es muy hardcore Ya debemos Ya debemos Vale 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 No es momento Para negociar En serio Freeze Vale Vale Esta pelea Esa pelea es de las mejores Tres de toda la faga De toda la faga Por no decirla mejor Esa pelea es muy entretenida Y muy difícil también O sea Yo me acuerdo que lo jugué Hace ya tiempo Obviamente Ya Ya Dice Vale Toma Freeze Eso no volverá a pasar Va Pero un momento Vale Vale No os acordáis En el episodio anterior Ya estábamos peleando Contra Mr El señor Mr Freeze Vale He hecho Es decir Que tengo un pequeño bug Y es que no sé Si me acuerdo No sé si ha sido algo Pero si Me da cuenta De que tengo Un pequeño bug Y es que no puedo acceder A listas de debilidades De freeze Eso significa Que me tengo que encargar De él A ciegas Básicamente O sea Lo que tengo que hacer Es ir Haciéndole cosas Y ir probando Así que Si no me acuerdo bien El otro Que también Le podías hacer Yo De lo que yo me acuerdo De la vez que jugué Hace ya De otra vez Que me acuerde A ver Vamos a utilizar esto Vale por Dios Si me matan Es que Claro Es que Me puedo fijar Que tengo Un pequeño bug Y es que No puedo acceder A la lista O sea En serio Yo he probado Y se ve que No se que pasa Hay un bug En la play 4 O algo Pero no puedo Acceder a la lista De las De las debilidades De freeze Cosa que Me hace bastante Más difícil Ya que tengo Que encargarme De él Totalmente a ciegas Vale Así que Vale Como veis Como veis Una de las maneras Si Si no me acuerdo mal Vale Si O sea El De él Y sobre eso De hecho Lo he mirado Y se ve que No hay mucha gente Que le pasa O sea He visto los controles He reiniciado la play Y no O sea No 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 Pero Se ve Como Se me va Como Mubeado Y ahora No puedo Acceder A los datos Hay que ir Conteniéndole No se O sea A lo mejor Hay que A lo mejor Hay que Esperar Pero a ver Yo estoy Dibando mucho Que Que haya que esperar Porque De hecho Yo llevo Ante tiempo Así Girando Y Dañándole Y la verdad Es que No 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 Ha pasado Mucho Así que Vale Voy a abrir Esa rejilla Que era Otra de las Maneras De eliminarle Que era Esperarle Aquí Y Hacerle La eliminación Es de esta Pero tampoco Es tan difícil En modo Normal Pero Lo que Si que es Muy difícil Es el modo Yo soy La noche Pero Es verdad Que también Cuesta Bastante O sea Encima Sin lista Con este Bug Vale Ahora Le empezamos A pegar Ahora Habría Que Ya Habría Que Hacer De aquí Corriendo Y aquí Ahora Va a congelar Este Este sitio Así que Hay Ya que Y sale Y sale Corriendo Ese Que es Una Es una Prea Bante Que a mí A mí Me gustó Bastante Ya que Era En parte Bante Original Ya que Cada vez Tenías Que Atacarle Una Mana Diferente Cosa Que A mí La verdad Me Me pareció Mante Interesante Vale Otra De las Maneras Que Yo Me acuerde Era Con Atacarle Con El Disruptor Que Básicamente Si Os Acordáis En La Misión De Que Teníamos Que El Pingüino Nos Daba Mr. Frisk Nos Dio Su Disruptor Para Inhibir Su Máquina Entonces Mi Plan Es Utilizar La Contra El Ahora Vale Ahora Ya le hemos Desactivado El traje Por el Momento Vale Vale Ahora La Veas Que Más Ideas No Tengo Así Ya me acuerdo De esta Había Que Quedarlo Hacia El Gel Explosivo Vale Lo que voy a hacer Es colocar Aquí Un gel Explosivo Y En cualquier Momento Cuando pase Lo de Tono Vale Vale Vamos A ver Por donde Va Según Por donde Vamos A atacarle De un Sitio De Por un Sitio Por otro Lo Más Que Es Verdad Que También Me Puede Detectar Sus Aviones Eso No Lo Vale Si Si O sea Y sobre Lo del Buff Es que Es verdad O sea Le Os juro Que sigo Dando He probado Un montón De botones Y no No O sea Es literalmente Así Vale Y otra De las Maderas Ya Le Reventamos Vale Solo le Queda Una Madera Vale 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 Y de otra La verdad Es que Ya Ni Ni Me Acuerdo La verdad Vale Vale Que yo sepa También Había Una Manera De darle Por el Aire Que yo Sepa Vaya Hay que Esperar Hay que Esperar Que Vale Vale Por otra Vez Esperamos A que Se ponga Aquí Ya le Llevamos Una Patada Voladora Que yo Creo Que ya Con esta Le matamos Así que Vale Vale Con esta Ya Le reventamos Y encima Que Lo Lo Tres Ganado Escondite Vale Y Hemos Ganado Sin Mirar Sin Mirar Hemos Ganado Vale Osea Ahora Ahora Se va Ahora Se les da De bueno Después De darnos Una Paiza Vale Osea Eso Eso Esa Esa Lo que Es decía Osea En teoría Si lo hubiese dado Al Al Pad En teoría Me debía Haber mostrado Los datos Para mí No me los Mostrados A mí Yo le daba Y no Y no me Respondía Entonces Yo lo que Sabía Como que Había O algo Ya Que Ya Me da Igual Y aquí Y aquí Ya le hemos Vencido A Mr. Freeze Vale Ahora Vamos a ser Buenas People Y vamos a rescatar A la mujer De Mr. Freeze Vale A ver Aunque 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 Antes Nos haya intentado Matar Vamos a ser Buenos Y vamos a rescatar A Nora Freeze Que tampoco Tiene la culpa Vale Antes Yo que Primero Vamos a ir A por Nora Vale Y Mr. Freeze Ah Ahí está Mr. Freeze Por favor Encuentra a mi mujer Vale 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 Hola Puerta Puerta ¿Dónde estás? Ah vale Aquí Que susto Vale Ahora vamos a utilizar esto Que es la nueva arma Que nos ha dado Mr. Freeze Así que A ver Hay que hacerlo con el otro Y anterior Nuestra misión principal Sería Infiltarnos Por segunda vez A la fundición Y pelearnos Contra el Joker Sea la misión final Si no Lo veremos Vale Ahí está Vicky Bale Ah si Ya me acuerdo De esta misión Ya me acuerdo Vaya por Dios Vaya por Dios Vale Ahora tenemos que rescatar A Vicky Bale De este Helicóptero Vale ¿Qué? No sé si podéis oírme El helicóptero De las noticias Ha sido derribado Nos hemos estrellado En algún punto De la zona oeste De Arkham Que veo a los juzgados Necesitamos ayuda Ciudad es un caos Aquí estarás a salvo Por ahora Quédate aquí Y que no te vean ¿Crees que podrías Darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham Qué diablos te pasa en la cara? No Quédate Ah es verdad Emias El femenino loco ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? ¿Ves lo que has hecho? La pobre está toda confundida Supongo que no es de extrañar Es decir Ha sufrido un terrible accidente Que tú has causado ¿Cómo te atreves? Nunca me había sentido tan ¿Qué más está? Sí, vale He sido yo Necesitaba un poco de tiempo Para garantizar Que Harley Me trajera Mi deliciosa cura Y si te portas bien Puede que hasta Te deje un poco Es poco probable No sé Pero soy tu última esperanza ¿No crees? Eso es verdad Eso es verdad Recubre a la cura Que se ha llevado Joker ¿Vale? 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 ¡Vale? Gracias.